Lo nuestro no es un juego, lo puedo descifrar En la ruleta del amor hay que ganar No importa lo que piensen y opinen los demás Porque lo que me hace sentir me hace volar Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Sé que es amor Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Esto es amor Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Sé que es amor Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Esto es amor Tu piel es fluorescente, brilla en mi oscuridad Y en esta fiesta para vos, quiero bailar La luna y las estrellas, me llevan hacia ti Yo solo puedo ser feliz, si estás aquí Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Sé que es amor, baila mi corazón, baila para los dos Esto es amor, baila mi corazón, baila para los dos Sé que es amor, baila mi corazón, baila para los dos Esto es amor Baila mi corazón, baila para los dos Esto es amor Esto es amor Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Esto es amor Esto es amor